Hola, ¿qué tal, Martín? Bueno, estamos aquí con un gran amigo mío, Martín, que lleva muchos años viviendo aquí en Veracruz, ¿verdad, Martín? Buenas tardes. Y es maestro de los barrios mejores de Alicante. De los mejores. Ahí está, chulo. Y, escucha, ¿había alguna cosa que cambiaría o alguna cosa que te gusta? Sí, los políticos, cambiaría a los políticos. Bueno, pero nos están así charrando a impuestos. Lo demás, bien. Todo bien. Coño, joder, estamos pagando un huevo. Pero tú ves ese dinero luego recetado en... En los contribuyentes, en la gente de aquí del barrio. De aquí del barrio y de Talicante. Sí, claro, de Talicante no vamos a discriminar, ¿verdad? Está de canales. Quizás te lo comento. Bueno, pues gracias, Martín. Un abrazo. No, esto es un canal de YouTube nuestro que hacemos nosotros de... También, en particular, que lo estamos utilizando en el local. Pues para el barrio, para el colegio, para los amigos, para todo así. A ver si podemos... Y, a ver, que ya estoy saliendo. Reflejar un poco... Las inquietudes y tal, de la gente y del pueblo. Lo que necesita la gente, lo que necesita la gente, lo que se necesita en el barrio, lo que podemos hacer en nuestra guantita. Tú has hecho mucho por el colegio de abajo, que ya lo he dicho, ¿no? Ya, pero... Por eso es el barrio. Un poco, pues una continuidad de eso, ¿no? Y de ayudar en lo que entramos. Muchas gracias. Venga. Gracias.